Nunca es tarde para el amor así tengas 40, 50, 60 años. Nunca es tarde para amar. De pronto llegas a una edad en la que aprendes a golpes que solo quieres tres cosas. Paz mental, lealtad y que no te hagan perder el tiempo. ¿Por qué querer pareja después de los 40 años? Es hallar con quién salir a caminar, acostumbrarse a una mano nueva, disfrutar largas pláticas, alguien con quien tomar el café de la mañana, alguien con quien sentarse a contemplar lugares que no conocías, alguien con quien sentirte de nuevo enamorado o enamorada, alguien que cuando diga tengo frío lo entienda por abrazarte, alguien con quien no sentirás dudas ni desconfianzas, ni miedo a ser traicionado o abandonado porque ya conoces la lealtad, alguien que simplemente te brinde paz mental, alguien que sepa al igual que tú el valor del poco tiempo que te queda en esta vida tan maravillosa. El amor nunca hay que dejar de buscarlo sin importar tu edad. Una mujer madura no es para cualquier tipo de hombre, ella es para hombres de verdad, hombres que no le temen a la verdad, que no huyen de la responsabilidad y que saben lo que quieren. Una mujer que es madura, es caótica pero es responsable de su propio caos, sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere y sabe cuándo lo quiere, créeme. Para muchos hombres eso es intimidante, por eso una mujer madura no es para cualquiera, es para hombres que son de verdad. Ella ha pasado ya por mucho, ha aprendido de sus errores y ha salido mucho más fuerte de todas esas situaciones difíciles. No tiene tiempo para juegos y no tiene tiempo para relaciones que sean superficiales. Una mujer madura sabe lo que vale y no acepta menos, ha llorado, ha sufrido, ha perdonado, pero sobre todo ha crecido. Sabe que su amor es valioso y no lo entrega a cualquiera. No tiene miedo de estar sola porque se conoce a sí misma, ella ya ha trabajado en ese su autoestima y ha aprendido a amarse más. No necesita que alguien le diga su valor porque lo lleva adentro. Esta mujer ya ha enfrentado a sus miedos, ya ha salido victoriosa, sabe lo que quiere y lo que no quiere. No se conforma con menos de lo que merece. Una mujer madura no se deja engañar por palabras vacías o por promesas rotas. Ella observa las acciones de los demás porque sabe que ahí está la verdad. No tiene tiempo para juegos mentales ni para las excusas. Si le fallas una vez te lo hará saber, si le fallas dos veces no habrá una tercera oportunidad para ti. Ella busca un compañero, no una carga. Alguien que esté a su nivel, que comprenda sus sueños y que sepa de sus ambiciones. Que esté dispuesto a caminar a su lado. No tiene miedo de ser exigente porque sabe que merece lo mejor. No está aquí para salvar a nadie ni para ser salvada por nadie. Ella es su propia heroína. Si buscas a una mujer que esté dispuesta a soportar inseguridades, a soportar indecisiones, no busques a una mujer madura. Ella no está para aguantar. Está para vivir. Y si no puedes manejar esa intensidad, si no puedes manejar su pasión, su fuerza, entonces no eres para ella. Una mujer madura ama con todo su ser, pero no es un amor ciego. Es un amor consciente. Un amor que es lleno de respeto y lleno de admiración mutua. Y ella espera lo mismo a cambio. No se va a conformar con migajas porque sabe que merece todo el banquete completo. No se va a quedar donde no es valorada porque ha aprendido ya a valorarse a sí misma en todo el proceso de su vida. Cuando una mujer madura decide que alguien no es digno de ese amor, se va y no mira atrás. No hay súplicas que le hagan cambiar de opinión porque sabe que su tiempo es un regalo precioso y no lo va a malgastar con quien no lo merece. Un hombre de verdad la cuida, la respeta, la valora. Un hombre de verdad no tiene miedo de esa independencia ni de su fortaleza. Un hombre de verdad la va a apoyar en sus sueños. La va a animar a ser una mejor versión de sí misma y va a celebrar junto a ella sus logros. Un hombre de verdad entiende que una mujer madura no busca una media naranja, sino una naranja completa con quien compartir su vida. Así que si tienes la suerte de estar con una mujer madura, cuídala, respétala y valórala. Porque una mujer así no es fácil de encontrar. Y si no puedes estar a su altura, ten la dignidad al menos de apartarte y de dejarla volar. Una mujer madura no es para un hombre cualquiera. Es para aquellos hombres que de verdad entienden su valor y que realmente están dispuestos a estar a su lado con la misma madurez y con el mismo respeto. No se va a conformar con menos porque sabe que merece lo mejor en esta vida.